Filocalia, Evagrio, el monje, a propósito del discernimiento de las pasiones y de los pensamientos. Entre los demonios que se oponen a la práctica de las virtudes, los primeros que adoptan una actitud de guerra son aquellos que ostentan las pasiones por el buen comer, los que nos insinúan el amor por el dinero y los que nos estimulan a buscar la gloria que proviene de los hombres. Todos los demás vienen detrás de éstos y reciben a los que han sido heridos por ellos. Efectivamente, es poco probable que se caiga en manos del espíritu de la fornicación si no se cayó antes por gula. Y no hay quien, habiendo sido turbado por la ira, no se haya previamente encendido por los placeres de la buena mesa, por las riquezas o por la gloria. Y no hay modo de huir del demonio de la tristeza si no se soporta la privación de todas estas cosas. Así como nadie puede huir del orgullo primera camada del diablo, si no se ha erradicado antes la raíz de todos los males, que es el amor por el dinero. Si es verdad, como dice Salomón, que la indigencia hacia el hombre humilde. En breve, no sucede que el hombre tropiece con el demonio si antes no ha sido herido por esos tres males principales. Y también delante del Salvador, el diablo antepuso esos tres pensamientos. Primeramente exhortándolo a convertir las piedras en panes, luego prometiéndole el mundo si se posaba a sus pies adorándolo. Y como tercera cosa, lo tienta con la posibilidad de que la gloria lo cubriría. Si cayendo de las almenas del templo, los ángeles lo recogen y lo salvan como hijo de Dios que es. Pero nuestro Señor, mostrándose superior a todo esto, ordenó al diablo que se alejara de él, enseñándonos así que no es posible rechazar al diablo si no se desprecian estos tres pensamientos. Todos los pensamientos demoníacos introducen en el alma conceptos relativos a objetos sensibles, y el intelecto, compenetrándose de ellos, imprime en sí mismo las formas de esos objetos. El alma reconoce entonces al demonio que se asocia al objeto mismo. Por ejemplo, si en mi mente se presenta la fisonomía de quien me ha agraviado u ofendido, es evidente que surgirán en mi pensamiento, en mi pensamientos de rencor. Si surgiera el recuerdo de las riquezas o de la gloria, recordaré claramente por el objeto cuál es el motivo de mi angustia. Lo mismo sucede con los otros pensamientos. Por el objeto descubrirás quién es el que viene a insinuarlos. Sin embargo, no quiero decir que todo recuerdo de talos objetos provenga de los demonios, porque es el intelecto mismo, accionado por el hombre, el que produce las imágenes de los acontecimientos. Provienen de los demonios aquellos recuerdos que suscitan la ira o la concupiscencia contra la natura. Con motivo de la turbación que causan estas potencias, el intelecto mediante el pensamiento comete adulterios y se embarca en guerras, porque no puede acoger la imagen de Dios, su legislador. En efecto, esa luminosidad se manifiesta al principio fundamental del alma en el tiempo de la plegaria, en la medida en que ésta se despoje de los conceptos relativos a los objetos. El hombre no puede rechazar los recuerdos pasionales si no presta atención a la concupiscencia y a la cólera, disipando la primera con ayunos, velando y durmiendo en el suelo, y calmando a la segunda con actos de soportación, de paciencia, de perdón y de misericordia. De las pasiones antedichas surgen casi todos los pensamientos demoníacos que empujan al intelecto, a la ruina y a la perdición. Pero es imposible superar estas pasiones si no se desprecian totalmente los manjares, las riquezas y la gloria, y aun el propio cuerpo con motivo de aquellos pensamientos que tan a menudo lo flagelan. Es absolutamente necesario, pues, imitar a aquellos que se encuentran en el mar, en peligro, y que echan por la borda a los aparejos a causa de la violencia de los vientos y de las olas. Pero llegados a este punto debemos guardarnos de desprendernos de los aparejos para ser mirados por los hombres, o habremos ya recibido nuestra merced, ya que otro naufragio más terrible que el primero nos afligirá, y entonces suplirá el viento contrario, el del demonio de la vanagloria. Por tanto, también el Señor nuestro de los evangelios, impulsando nuestro intelecto, que es el capitán del barco, nos dice, mirad que no hagáis vuestra justicia delante de los hombres, para ser visto por ellos. De otra manera no tendréis merced de vuestro Padre que está en los cielos. Y dice además, cuando recéis no seáis como los hipócritas, porque ellos gustan de orar en las sinagogas y en los cantones de las calles, de pie para ser vistos por los hombres. Por cierto, os digo que ya tienen su pago. Pero en este punto debemos prestar atención al médico de las almas, y observar cómo él cura la cólera con la limosna, y con la oración purifica el intelecto, y aún más diseca con el ayuno la concupiscencia. De este modo surge el nuevo Adán, quien se renueva a imagen de aquel que lo ha creado, en el cual no existe, con motivo de la impasibilidad, ni macho ni hembra, y basados en la única fe, ni griego ni judío, ni circunciso ni incircunciso, ni bárbaro ni hecita, ni esclavo ni liberto, sino que todo está en Cristo. Los sueños. Debemos indagar cómo los demonios informan y configuran el principio fundamental de nuestra alma en las fantasías que nos acechan en el sueño. Esto le sucede al intelecto ya sea cuando ve con los ojos, o cuando oye con los oídos, o con cualquier percepción. A veces nos llegan por medio de la memoria, que informa el principio fundamental del alma, moviendo lo que ha recibido mediante el cuerpo. Me parece pues que los demonios informan al principio fundamental de nuestra alma, moviéndonos la memoria, pues el órgano es en este momento mantenido inactivo por el sueño. Debemos saber cómo se produce ese movimiento de la memoria. ¿Será acaso por medio de las pasiones? Esto es evidente, pues el que es puro está libre de pasiones y no pasa por cosas similares. Sin embargo, existe un movimiento de la memoria producido simplemente por nosotros mismos, o bien por las santas potencias en el cual encontramos a los santos y somos sus comensales. Pero deberemos prestar atención. Esas imágenes que el alma recibe conjuntamente con el cuerpo serán luego movidas por la memoria sin el cuerpo. Esto está claro por el hecho de que a menudo pasamos por esto durante el sueño, mientras que el cuerpo está inmóvil. Pues puede suceder que nos acordemos del agua, ya sea que tengamos sed o no. Y así sucede que nos acordamos del oro, ya sea con codicia o sin ella. Y lo mismo sucede con el resto. Sin embargo, el hecho de que encontremos dichas diferencias entre las variadas fantasías es un indicio de su artificiosidad. Y aún más, debemos saber que los demonios se sirven también de objetos externos para suscitar sus fantasías. Por ejemplo, del sonido de las olas, para alguien que se dedique a la navegación. Nuestra irascibilidad, cuando se mueve contra natura, cooperan mucho con los objetivos que los demonios se prefijan, tornándose así utilísima para cualquiera de sus engaños. Por tanto, éstos no se hacen rogar para accionarla de día o de noche. Y cuando la ven contenida por la humildad, enseguida la liberan con buenos pretextos. Y así tornándose violenta, ésta sirve a sus pensamientos bestiales. Es necesario, pues, no excitarla con ningún objeto, ni justo ni injusto, evitando poner en manos de quien nos sugestiona un arma funesta, como sé que muchos hacen, aferrándose más de lo necesario a futiles pretextos. Por cierto, dime, ¿por qué eres tan combativo? ¿No has despreciado ya manjares, riquezas y gloria? ¿Por qué crías a un perro si has manifestado no poseer nada? Si éste ladra y se echa sobre la gente, es claro que es porque uno tiene algo y quiere defenderlo. Y estoy bien seguro de que un hombre así está alejado de la oración pura, porque sé que la irasebilidad destruye esta oración. Y me asombra que olvides también a los santos mientras David grita, cesa en tu ira y deja la cólera. Y el Eclesiastes recomienda, aleja la cólera de tu corazón y quita la maldad de tu carne, mientras el apóstol nos ordena elevar en todo tiempo y lugar manos puras, sin iras ni disputas. ¿Y por qué no aprendemos de la antigua y misteriosa costumbre de echar fuera de la casa a los perros en tiempo de oración? Ella nos demuestra alegóricamente cómo no debe existir cólera en el que reza. Y también se ha dicho, hay cólera de dragones en su vino. Y sin embargo, los nazireos se abstenían de tomar vino. En cuanto al deber de no preocuparse por los trajes o manjares, considero superfluo escribir con respecto a esto, ya que el Salvador mismo lo prohíben los evangelios. No os preocupéis por vuestra vida, por lo que comeréis, por lo que tomaréis o por lo que vestiréis. Esto concierne a los gentiles y a los incrédulos, a los que rechazan la providencia del soberano y reniegan del Creador. Pero es cosa totalmente ajena a aquellos cristianos que han creído que dos pajarillos que se venden por un cuarto están bajo el gobierno de los santos ángeles. Pero los demonios también tienen esta otra costumbre. Después de acosarnos con pensamientos impuros, no se infunden alguna preocupación a fin de que Jesús se retire debido al caudal de ideas que acuden a nuestra mente. Y su palabra se torna infructuosa, sofocada por pensamientos de preocupación. Pero una vez que los hayamos depuesto y habiendo depositado toda nuestra confianza en el Señor, conformándonos con las cosas que tenemos, y pobres en cuanto a nuestro estilo de vida por la ropa que nos cubre, despojaremos cada día a los padres de la vanagloria. Si alguno se sintiere indecoroso por tener un traje pobre, que dirija su mirada a San Pablo, quien esperó la corona de la justicia en el frío y en la desnudez. Puesto que el apóstol le ha llamado a este mundo teatro y estadio, vemos cómo es posible que uno, acompañado de pensamientos de preocupación, corra hacia el cielo, hacia el premio de la suprema llamada de Dios, o luche contra los principados, las potencias, los dominadores cósmicos de las tinieblas de este siglo. Aún entrenando en la observación de las realidades sensibles, no sé cómo esto sea posible. Está claro que el que viste la túnica se encontrará impedido de avanzar y arrastrado aquí y allá, como el intelecto lo es por los pensamientos cargados de preocupaciones. Si creemos en la palabra que dice que el intelecto debe estar constantemente atento a su tesoro, se ha dicho en efecto, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. En cuanto a los pensamientos, algunos de ellos separan y otros son separados. Es decir, los malos separan a los buenos y a su vez los malos son separados por los buenos. Por lo tanto, el Espíritu Santo atiende al primer pensamiento que nos sacude y en base a éste nos juzga o nos recibe. Quiero decir esto, tengo un pensamiento de hospitalidad y seguramente lo tengo hacia el Señor. Pero como se acerca el tentador, mi pensamiento es separado, porque éste me sugiere brindar hospitalidad por amor a la gloria. Y más aún, tengo un pensamiento de hospitalidad, pero para ser visto por los hombres. Y sin embargo, este mal pensamiento puede ser rescindido al acudir a un pensamiento mejor, el de pensar que es mejor dirigir la virtud hacia el Señor e inducirnos a no hacer estas cosas por los hombres. Después de mucha observación hemos conocido cuál es la diferencia entre los pensamientos provenientes de los ángeles, los provenientes de los hombres y los que provienen de los demonios. Los primeros, los angélicos, observan las varias naturalezas de las cosas y descubren las razones espirituales. Por ejemplo, la razón por la cual el oro fuera creado, esto es para ser distribuido en las zonas inferiores de la tierra, mezclado con arena y ser encontrado con mucho trabajo y fatiga. Y luego vemos cómo una vez encontrado es lavado con agua, pasado por el fuego, entregado a las manos de artesanos, los cuales harán el candelabro de la tienda, el altar, los incensarios y las copas, en los cuales ahora no bebe más, por gracia de nuestro Señor, el Rey de Babilonia. Por estos misterios arde el corazón de Cleofás. Pero el pensamiento que nos surge por obra de los demonios no sabe ni comprende todo esto, sino que nos sugiere descaradamente el afán por la posesión del oro sensible, indicándonos todo el placer y la gloria que nos colmarán al tenerlo. En cuanto al pensamiento que proviene del hombre, él mismo no busca la posesión del oro ni se preocupa por entender su significado simbólico, sino que nos introduce en la mente su forma desnuda, sin pasión ni codicia por poseerlo. Lo que decimos del oro es válido también para las otras cosas, cuando este pensamiento es místicamente ejercido según esta regla. 3. Hay un demonio denominado vagabundo que se presenta a los hermanos, sobre todo durante el transcurrir del día. Este pasea nuestro intelecto de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, de casa en casa. El intelecto entabla al principio simples diálogos. Luego se entretiene por más tiempo con algún conocido y corrompe el estado interior de los que encuentra. Y luego poco a poco se va olvidando de su conocimiento de Dios, de las virtudes y de su propia profesión. Es pues necesario que el solitario observe de dónde viene este demonio y a dónde éste quiere llegar. No es casualidad que este demonio da todas estas vueltas. Lo hace para corromper el estado interior del solitario. De este modo el intelecto enardecido por estas cosas, ebrio por todos los encuentros, inmediatamente se tropieza con el demonio de fornicación o de la ira o de la tristeza, sentimientos que masivamente destruyen el resplandor del estado interior. Pero nosotros, si realmente nos proponemos reconocer la astucia de este demonio, no debemos apresurarnos a gritar en contra de él, ni a meditar sobre lo sucedido, contando cómo éste realiza estos encuentros en nuestros pensamientos y de qué manera va empujando el intelecto hacia la muerte. No soportando ser observado en su actuar, el demonio huirá de nosotros y nada podremos saber de lo que queríamos aprender. Más bien, deberemos permitir que por uno o dos días actúe a fondo, así podremos aprender bien sus maquinaciones, y lo haremos huir, enfrentándolo con nuestras palabras. Y sucede que cuando nos sentimos tentados, el intelecto está turbio y le resulta difícil ver lo que está sucediendo. Debemos pues actuar cuando el demonio se ha ido de la siguiente manera. Siéntate y trae a tu memoria lo sucedido, por dónde ha empezado todo, dónde has ido y en qué lugar te sentiste atraído por el espíritu de la fornicación, de la tristeza o de la ira. Y nuevamente recapitula lo sucedido. Examina todo muy bien y confíalo tu memoria, así podrás enfrentar al demonio cuando se acerque. Observa atentamente el escondrijo donde él pretende llevarte y no lo sigas. Y si incluso quieres enfurecerlo, enfréntalo una y otra vez, hablándole directamente. Se sentirá muy molesto, ya que no tolera ser avergonzado. Como demostración de que has sabido hablarle como es debido, verás que ese pensamiento que te acechaba te abandonó por completo. Es imposible que permanezcas y es abiertamente enfrentado. Una vez que has vencido al demonio, seguirá una profunda sobnolencia, una especie de estado de muerte, con una gran pesadez en los párpados, continuados bostezos, un gran peso en las espaldas. Pero el Espíritu Santo hará que todo esto se desvanezca, luego de una intensa plegaria. El odio contra los demonios nos ayuda mucho a conseguir la salvación y es conveniente para la práctica de la virtud. Pero nosotros no estamos en condiciones de cultivarlo por nosotros mismos como un brote cualquiera, ya que los espíritus amantes del placer lo destruyen y lo conducen a ese amor habitual. Este amor, o más bien esta cangrena difícil de curar, es curada por el médico de las almas abandonándonos a una prueba. Efectivamente permite que padezcamos de día o de noche una situación horrorosa para el alma, de tal modo que ella retorna a su odio original, aprendiendo a decir lo que David dijo al Señor, de un odio perfecto los odie, se han convertido en enemigos para mí. Pues el que no peca con sus actos ni con sus pensamientos, odia con un odio perfecto, lo cual es índice de una máxima primitiva impasibilidad. ¿Y qué decir de ese demonio que deja el alma insensible? Siento temor de escribir al aspecto. No es increíble cómo el alma, cuando se encuentra con este demonio, sale de su estado interior, se despoja del temor de Dios, de toda piedad, no considera más al pecado como un pecado, ni actúa con responsabilidad, recordando el castigo y al juicio eterno como una cosa de nada y verdaderamente se mofa el terremoto del fuego. Reconoce a Dios, por cierto, pero no reconoce su mandamiento. Golpeas tu pecho porque ves al alma moverse hacia el pecado, pero ella no percibe nada. Tratas de convencerla con las escrituras, más ella no te escucha porque está obtusa. La enfrentas con la vergüenza de los hombres, pero no te atiende ni te entiende como si fuera un cerdo que ha cerrado los ojos y se dirige hacia su recinto. A este demonio nos llevan los persistentes pensamientos de vanagloria y se ha dicho de él que si aquellos días no hubieran sido abreviados, ninguna carne se hubiera salvado. Esto sucede a aquellos que raramente frecuentan a sus hermanos. El motivo es evidente. Este demonio frente a las desgracias de los demás, es decir, las de aquellos que han sido acometidos por las enfermedades o que tienen la desgracia de estar presos o encuentran una muerte imprevista, huye enseguida porque no bien el alma se ha conmovido y llena de compasión, se disipa el endurecimiento producido por el demonio. Pero esta posibilidad no la tenemos a causa de la soledad en que vivimos o de la rara presencia cercana a nosotros, de personas que sufren. Es justamente para que podamos huir de ese demonio que el Señor nos recomienda en los evangelios, que visitemos a los enfermos y a los que están en la cárcel. Estaba enfermo y me visitaste. Nos dice, pero debemos tener presente esto. Si algún solitario, habiendo tropezado con este demonio, no ha aceptado todavía pensamientos impuros, ni ha abandonado su casa, entregándose a la sedia, éste ha recibido la tolerancia y la templanza que han bajado de los cielos y lo ha bendecido por tal impasibilidad. En cuanto a aquellos que han hecho suya la profesión de ejercitar la piedad y eligen vivir junto a los mundanos, deben cuidarse de este demonio. Yo en efecto me avergüenzo delante de todos ustedes y no quiero seguir diciendo o escribiendo su respecto. El demonio de la tristeza. Todos los demonios enseñan al alma el amor por el placer. Sólo el demonio de la tristeza se abstiene de ello. Por el contrario, destruye todos los pensamientos insinuados por los otros demonios, impidiendo al alma sentir cualquier placer, insensibilizándola con su tristeza. Es cierto lo que se ha dicho, que los huesos del hombre triste se tornan áridos. Y sin embargo, si se lucha un poco, este demonio sirve para fortalecer al solitario. Lo convence de no acercarse a ninguna de las cosas de este mundo ni a ningún placer. Si persiste en su lucha, genera en él pensamientos que lo inducen a alejar su alma de este tormento o lo fuerzan a huir de este lugar. Tal es lo que ha pensado y sufrido el santo Job atormentado por este demonio. Ojalá pudiera echar mano a mí mismo u otro a mi pedido. Así lo hiciera. Símbolo de este demonio es la víbora, animal venenoso. La naturaleza le ha concedido benevolentemente el que pueda destruir los venenos de los otros animales. Pero si la tomamos en estado puro, destruye la vida misma. Es a este demonio que San Pablo ha entregado el hombre de Corinto que había pecado. Pero luego se apresura a escribir a los corintios, os ruego que confirméis vuestro amor por él, para que no sea consumido por la excesiva tristeza. Y sin embargo, este espíritu que aflige a los hombres es capaz de ser portador de un arrepentimiento bueno. Y así también San Juan Bautista ha denominado raza de víboras, aquellos que han sido heridos por este espíritu y que se refugian en Dios diciendo, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira que vendrá? Dad pues frutos dignos de arrepentimiento y no penséis decir dentro de vosotros, Abraham tenemos por padre. Todo el que ha imitado a Abraham y se ha alejado de su tierra y de su parentela, se ha vuelto más fuerte que este demonio. Si alguno es dominado por la cólera, está dominado por los demonios. Y si a alguien le sirve, este es extraño a la vida monástica, un extranjero en las vías de nuestro Salvador, dado que el mismo Señor nos dice que él muestra el camino a los humildes. Por tanto, cuando el intelecto de los solitarios se refugia en la llanura de la mansedumbre, difícilmente puede ser poseído, ya que no hay otra virtud que los demonios teman más que esta misma. Esta es la virtud que había adquirido el gran Moisés, quien fuera conocido como el más manso de los hombres. Y el santo David ha declarado que esta virtud es digna del recuerdo de Dios. Acuérdate de David y de toda su mansedumbre. Y también el Salvador mismo nos ha ordenado ser imitadores de su mansedumbre. Aprende de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Si algunos han renunciado a manjares y bebidas, pero excitan su cólera con malos pensamientos. Se asemejan a una nave que navega con un demonio como piloto. Con todas nuestras fuerzas debemos cuidar de nuestro perro y enseñarle a destruir sólo los lobos, sin devorar las ovejas, dando prueba de mansedumbre a todos los hombres. La vanagloria. De todos los pensamientos, el de la vanagloria es el que está compuesto por más elementos. En efecto, abraza casi toda la tierra y abre las puertas a todos los demonios, tal como lo haría algún malvado traidor en una ciudad. Por tanto, humilla el intelecto del solitario, llenándolo de discursos y objetos y corrompiendo sus plegarias, con las cuales él trata de curar todas las heridas de su alma. Todos los demonios, una vez vencidos, hacen crecer este pensamiento y por su intermedio encuentran un nuevo acceso a las almas. Y es así como hacen que la última situación de las almas sea peor que la precedente. De aquí nace también el pensamiento de la soberbia. Esto es lo que ha hecho derrumbar de los cielos, sobre la tierra, el sello de la semejanza y la corona de la belleza. Rehúyela pues, no tardes, porque puede suceder que entreguemos a otros nuestra vida y nuestra riqueza a quien no tiene misericordia. Este demonio es ahuyentado por la oración continua y por el no hacer ni decir nada de lo que se lleva a cabo por la maldita vanagloria. Ni bien el intelecto de los solitarios alcanza una cierta impasibilidad. He aquí que adquiere el caballo de la vanagloria y enseguida corre por las ciudades, llenándose sin medida de alabanzas de su gloria. Pero si por una disposición de la providencia se encuentra con el espíritu de la fornicación, quedando así encerrado en un chiquero, esto le enseñará a no dejar más el lecho antes de haber obtenido una perfecta salud. Ya no imitar a los enfermos indisciplinados quienes, arrastrando a los rastros de su enfermedad, se entregan abusivamente a los viajes y a los baños, teniendo así recaídas. Por tanto, permanezcamos sentados, cuidemos de nosotros mismos, de tal modo que avanzando en esa virtud, no permitamos que el mal resurja y que al retomar el conocimiento nos aturda una multitud de meditaciones. Y luego nuevamente al levantarnos, veremos cuánto más clara es la luz de nuestro Señor. No puede escribir todo sobre todas las astucias de los demonios. Siento pudor al repasar todas esas maquinaciones, teniendo por los lectores más simples, temiendo por los lectores más simples. Escucha sin embargo las astucias del demonio de la fornicación. Cuando alguien logra tornarse impasible respecto a su concupiscencia y sus malos pensamientos tienden a enfriarse, es entonces que este demonio introduce imágenes de hombres y mujeres que jugetean entre ellos, convirtiéndolo en solitario espectador de cosas y actitudes procaces. Pero no es esta una tentación que dure por mucho tiempo. La oración continua y un régimen austero, la vigilia y el ejercicio de meditaciones espirituales, disipan la tentación como una nube sin agua. Por momentos este malvado hace de la carne su presa, forzándola a sentir un ardor irracional y se aferra a miles de otras cosas a las cuales no es necesario referirse públicamente ni ponerlas por escrito. Contra pensamientos de este tipo somos ayudados por el hervir de la cólera que se mueve contra el demonio. Este teme muchísimo esta cólera, que se agita contra pensamientos y destruye sus razonamientos. Y este es el pensamiento de la palabra. Irritaos y no pequéis. Esta cólera es una medicina útil ofrecida al alma durante las tentaciones. A veces sucede que el demonio de la ira imita al otro demonio y esboza la forma de algún hijo o amigo o pariente en el momento de ser ultrajado por gente indigna, excitando así la cólera del solitario para que diga o haga algo malo contra las imágenes que se mueven en su pensamiento. Es necesario atender por un instante estas imágenes, cuidándonos de arrancar pronto nuestra mente de ellas a fin de no detenerlas mucho tiempo para que no se inflame secretamente en tiempo de oración. En estas tentaciones caen fundamentalmente los coléricos y los que se dejan arrastrar fácilmente por sus impulsos. Estos están alejados de la plegaria pura y del conocimiento de nuestro Salvador Jesucristo. El Señor ha confiado los conceptos de este siglo al hombre como las ovejas a un buen pastor. Escrito está, a cada hombre ha puesto un concepto en su corazón y ha unido a él a modo de ayuda a la concupiscencia y la ira. Por medio de la debe poner en fuga los pensamientos de los lobos y mediante la concupiscencia debe amar a las ovejas, aun cuando se encuentre acorralado por las lluvias y los vientos. A todo esto el Señor ha agregado también la ley para que alimente a las ovejas y un lugar verde, agua que reconforta y el salterio, la cítara, la vara y el bastón. Y así de este rebaño el pastor obtendrá su nutrición, se vestirá y recogerá el heno de los montes. Se ha dicho, ¿cuál es el pastor que apacienta el ganado y no se nutre de su leche? Deberá el solitario custodiar el día y de noche su rebaño para que no sea devorado por las fieras o caigan manos de ladrones. Pero si un lugar selvático algo parecido sucediera, enseguida deberá éste arrancar la presa de la boca del león o del oso. Por ejemplo, el concepto de hermano es devorado por nosotros si lo alimentamos con vil concupiscencia, el del dinero y el del oro si lo albergamos unido a la avidez. Y así en todo lo que se refiere a los pensamientos relativos, a los santos carismas, si los alimentamos en nuestra mente junto a la vanagloria. Del mismo modo sucede respecto a todos los otros conceptos y se tornan presa de las pasiones. Y no alcanza con velar durante el día, debemos estar vigilando también de noche, puede suceder que perdamos lo que es nuestro, aun con fantasía turbia o malvada. Vean lo que dice San Jacob, no te he traído ovejas devoradas por las fieras, he rezarcido los hurtos del día y de la noche, y fui devorado por el calor del día y por el hielo de la noche. El sueño se alejó de mis ojos. Si posteriormente el gran cansancio generara en nosotros pereza, subiremos un poco más por la piedra del conocimiento y tomaremos el salterio, haciendo vibrar sus cuerdas mediante el conocimiento de las virtudes. Y nuevamente llevaremos nuestros rebaños por el monte Sinaí, para que el Dios de nuestros padres se dirija a nosotros de entre los arbustos y nos regale con estas palabras que obran señales y prodigios. La naturaleza racional, condenada a muerte por la malicia, ha sido resucitada por Cristo mediante la contemplación de todos los siglos. Y el Padre resucita el alma que ha muerto de muerte de Cristo mediante su conocimiento. Y es esto lo que dice San Pablo, si estamos muertos con Cristo, creamos que también viviremos con Él. Cuando el intelecto se ha despojado del hombre viejo, se reviste de lo que proviene de la gracia, y es entonces que el tiempo de la oración verá su propia estructura, símil de algún modo al zafiro o la superficie celeste. Cosas estas que la Escritura indican como el lugar de Dios, visto por los ancianos en el monte Sinaí. De entre los demonios impuros, algunos tientan al hombre en cuanto hombre, otros lo acuden como un animal que ha perdido la razón. Los primeros al acercarse insinúan en nosotros pensamientos de vanagloria, de soberbia, de envidia o de acusación. Cosas estas que no perturban a ningún ser irracional. Los otros, sin embargo, se acercan excitando la cólera o la concupiscencia contra la natura. Y es que estas pasiones las tenemos en común con los seres irracionales, aunque estén escondidas por la naturaleza racional. Es por este motivo que el Espíritu Santo, cuando se refiere a los pensamientos que acuden a los hombres, dice, yo he dicho, dioses sois e hijos todos del Altísimo, pero como hombres moriréis y caeréis como cae cualquier príncipe. ¿Y qué dice aquellos que se mueven en modo irracional? Nos dice, no seáis como un caballo y como un mulo que no tiene entendimiento, cuyo ha de ser domados con freno y brida para que obedezcan. ¿Y si el alma que peca morirá? Sí, es evidente que los hombres mueren como hombres y por los hombres son sepultados. Pero los animales sin razón, si mueren o caen, son devorados por aves de rapiño o por cuervos. De esto se ha dicho que las crías de los unos invocan al Señor y las de los otros se bañan en sangre. El que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando algún enemigo se acerque a ti, te hiera, y tú quieres dirigir tu espada a su corazón, tal como está escrito, haz como te decimos. Analiza en ti mismo el pensamiento que te ha sido puesto. Mira qué cosa es, de qué elementos se componen y lo que precisamente aflige más a tu mente. Te quiero decir esto. ¿Te ha traído el enemigo el amor por el dinero? Tú haces una distinción entre el intelecto que ha recibido el pensamiento del oro, el pensamiento mismo del oro, y el oro en sí mismo, y la pasión que nos lleva a amar el dinero. Pregúntate a continuación, dentro de todo esto, ¿qué cosa es pecado? ¿Quizás el intelecto? ¿Y cómo entonces es la imagen de Dios? ¿Y entonces, cómo se vincula el concepto del oro? Nadie que tenga intelecto podría jamás afirmarlo. ¿Es quizá pecado el oro en sí mismo? ¿Por qué entonces fue creado? Concluiremos pues que la causa del pecado es la cuarta. No es un objeto que tenga una existencia en sí mismo, ni el concepto de un objeto, sino que es un placer enemigo del hombre generado por nuestra propia y libre voluntad, y que fuerza al intelecto a servirse malamente de las criaturas de Dios, y es a la ley de Dios a quien le fuera confiado rescindir este placer. Mientras indagas de este modo, el pensamiento será destruido, disolviéndose en su propia contemplación. El demonio se alejará de ti cuando tu mente sea llevada a lo alto por tal conocimiento. Si por lo contrario no quieres servirte de tu espada, sino que quieres echar mano de tu onda, saca una piedra de tu bolsa de pastor y considera lo siguiente. ¿Cómo es que los ángeles y los demonios se acercan a nuestro mundo y nosotros no nos acercamos a sus mundos? Nosotros no podemos, por cierto, acercar más a los ángeles a Dios, si nos proponemos hacer de los demonios seres aún más impuros. Y más aún, ¿cómo es que Lucifer, que surge por la mañana, fue tirado a la tierra y considera al mar como una ampolla y a lo más profundo de los abismos como un prisionero de guerra? Y todo lo hace hervir como en una olla encendida hirviente, porque a todos quiere turbar con su malicia y a todos dominar. La consideración de todas estas realidades hiere verdaderamente al demonio y pone en fuga a todo su ejército. Pero esto lo pueden hacer todos aquellos que se han purificado y ven las razones de las realidades creadas. Los que están impuros no conocen la contemplación de tales razones y aunque repitieran una fórmula aprendida por otros, no serán escuchados, con motivo de todo el polvo y el tumulto causado por las pasiones durante la batalla. Es absolutamente necesario, pues, que toda la turba de filisteos permanezca inmóvil para que sólo Goliat enfrente a nuestro David. De la misma manera nos serviremos de esta distinción entre las partes en guerra y la imagen que se nos presenta contra todos los pensamientos impuros. Cuando suceda que algún pensamiento impuro huya con toda rapidez, deberemos buscar la causa, a fin de entender cómo ello se ha producido. En general esto sucede ya sea porque el objeto en cuestión falta, o porque se trata de un elemento difícil de obtener, o porque estamos entrando en la región de la impasibilidad. Por estos motivos el enemigo no puede vencernos. Si por ejemplo a algún solitario se le ocurre que le sea confiada la guía espiritual de la ciudad, es difícil que se detenga a fantasear a propósito de ello por los motivos que mencionáramos anteriormente. Pero si sucediera que alguno se convierte en guía espiritual de una ciudad cualquiera y su pensamiento no sufre alteraciones, esto significa que ha alcanzado la vietitud de la impasibilidad. No es necesario saber de estas cosas para tener prontitud y fuerza, para que podamos ver si hemos cruzado el Jordán y estamos cerca de las palmeras, o bien si estamos todavía en el desierto y bajo los golpes de los extranjeros. Pues veo, por ejemplo, como el demonio del amor al dinero es versátil y extraordinario en su capacidad de engaño. A menudo angustiado por nuestra total renuncia, finge ser ecónomo y amante de los pobres. Recibe libremente huéspedes que aún no se han acercado. Da limosnas a los que carecen de alguna cosa. Visita las prisiones de la ciudad, rescata a los que han sido vendidos. Nos sugiere unirnos a mujeres ricas. Quizás nos aconseje acercarnos a otros, aquellos que poseen una bolsa bien abastecida. De este modo se va desviando el alma. Poco a poco la rodea de pensamientos provenientes de amor al dinero y la entrega al demonio de la vanagloria. Y esto introduce una multitud de pensamientos que glorifican al Señor por nuestros negocios y manipula a algunos que, poco a poco, hablan de sacerdocio en lugar nuestro. Hace pronósticos sobre la muerte del sacerdote a cargo y predice que no podrá salvarse, debido a todo lo mal que ha actuado. Y así este mísero intelecto, atrapado por tales pensamientos, entra mentalmente en lucha con aquellos que se le oponen, pronto a ofrecer dones a aquellos que lo aceptan y aprueban sus buenos sentimientos. Incluso imagina entregar a aquellos que se le sublevan en manos de los magistrados y echarlos de la ciudad. Finalmente, puesto que lleva dentro de sí estos pensamientos y les da vueltas, hace que enseguida se presenta el demonio de la soberbia, quien destellando ininterrumpidamente relámpagos y dragones alados en la celda, termina por ocasionar la locura. Pero nosotros, para conjurar la desgracia que tales pensamientos puedan producir, queremos vivir dando gracias en nuestra pobreza. De hecho, nada hemos traído a este mundo ni nada por cierto podremos llevar con nosotros. Siempre que tengamos con qué comer y con qué cubrirnos, conformémonos con ello. Y recordemos a Pablo que declara, el amor por el dinero es la raíz de todos los males. Todos los pensamientos impuros, cuando por causa de nuestras pasiones se entretienen en nosotros, conducen el intelecto a la ruina y a la perdición. En efecto, así como la idea del pan ronda constantemente al hambriento a causa de su hambre y el pensamiento del agua al sediento a causa de su sed. Del mismo modo, también los pensamientos a propósito de las riquezas y las reflexiones sobre los turbios pensamientos producidos en nosotros por los alimentos se detienen dentro nuestro debido a las pasiones. Esto también se manifiesta con pensamientos de vanagloria y con todos los otros. Y no les será posible al intelecto sofocado por tales ideas presentarse ante Dios, ni ceñir en su cabeza la corona de la justicia. Justamente por haber sido arrastrado por tales pensamientos, aquel intelecto tres veces infeliz, del cual nos hablan los evangelios, rechazó la increíble belleza del conocimiento de Dios. Incluso aquel que atado de pies y manos fue echado a las tinieblas exteriores tenía el traje tejido por estos pensamientos y debido a ello el que lo había invitado lo declaró indigno de tales nupcias. El traje de bodas es, pues, la impasibilidad del alma razonable que ha renegado de las concupiscencias mundanas, la causa por la cual los conceptos de los objetos sensibles, cuando se detienen en nosotros, corrompen el conocimiento. Fue ya mencionada en los capítulos a propósito de la oración. Tres son los jefes de los demonios que se oponen a la práctica de las virtudes. Estos son seguidos por todo el campamento de los filisteos. Ellos son los primeros que avanzan en las batallas. Inducen al alma a ser malvada por medio de pensamientos sin furos. Los unos difunden los deseos de gula, otros nos insunan el amor por el dinero y otros nos excitan para que busquemos la gloria que viene de los hombres. Si deseas, pues, la oración pura, rehuye la cólera. Si amas la templanza, domina tu vientre y no le brindes pan hasta saciarla. Y en cuanto al agua, manténla corta. Sé vigilante en la oración y aleja de ti el rencor. No menoscabes las palabras del Espíritu Santo y golpea con las manos de la virtud las puertas de la Escritura. Así surgirá ante ti la impasibilidad del corazón y en la oración verás a tu intelecto resplandecer como un astro. El monje debe permanecer siempre como si fuera a morir al día siguiente y al mismo tiempo usar de su cuerpo como si fuera a vivir por muchos años. Lo mismo elimina los pensamientos de pereza y torna al monje lleno de celo. Lo primero elimina los pensamientos de pereza y torna al monje lleno de celo. Lo segundo conserva ileso el cuerpo y mantiene incólume la continencia. El que haya alcanzado el conocimiento ya que el placer que es su fruto no se deja persuadir por el demonio de la vanagloria que le ofrece todos los placeres mundanos. ¿Qué más que el conocimiento espiritual podría ofrecerle? Pero en la medida en que seamos inexpertos en el conocimiento debemos darnos con ardor a la práctica de las virtudes, demostrando a Dios el objetivo al cual tendemos, así como que todo lo hacemos para alcanzar su conocimiento. Es necesario que conozcamos el camino seguido por los monjes que nos precedieron y que nos mantengamos firmes sobre estos caminos, ya que son muchas las cosas que ellos han dicho y hecho óptimamente. De entre ellas se destaca esto, perteneciente a uno de ellos. El régimen de comidas, un poco severo y sin irregularidades, unido al amor, conduce más rápidamente al monje al puerto de la impasibilidad. Pasando en pleno día por la casa de San Macario y enloquecido por la sed, pedí agua para beber. Pero él me dijo, basta la sombra, porque muchos de los que en este momento se encuentran de viaje o en alta mar no tienen ni esto. Y luego al hablar con él sobre la continencia me dijo, ten coraje hijo mío. En cuanto a mí, en todos estos años no me he saciado ni con el pan ni con el agua ni con el sueño. Comía mi porción de pan y bebía mi medida de agua y apoyándome en la pared dormía un poco. La lectura, la vigilia, la oración, detienen el intelecto vagabundo, el hambre, la fatiga, la vida retirada, extinguen la ardiente concupiscencia, la salmodia, la paciencia y la misericordia, aplacan la cólera en emullición. Porque todo lo que está fuera de medida sin tempestivo y de corta duración trae más daños que ventajas.